Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este jueves seis de octubre del año dos mil veintidós, edición número, señor Pestana. Edición número doscientos siete del dato matutino. ¿Cómo te sientes? Bastante bien. ¿Cómo tuvo el trabajo ayer? Bastante completo, bastante trabajoso, pero bueno. El castellano y el español es un idioma amplio. Usted sabe bastante. Sí. Señor Durán, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Qué tal el gañote? Un poquito afórico. Bueno, pero prepárenlo, porque tenemos que tener energía. Pasó la noche con mentol para tener ese gañote. Ok, ok, bueno, está bien que sepas cómo pasa la noche Josecho, interesante para la audiencia enterarse de que tú sabes eso, pero bueno. Ajá. Ok, vamos con noticias, con información. Antes de esto, obviamente quiero recordarles que a finales del mes de octubre tenemos hormiga talks, ya están confirmados todos los expositores, conferencias de muy alto nivel, señores, ya van a ver los detalles por todos los servicios sociales, porque obviamente no podemos atendernos tanto por aquí, pero ayer, ayer en una rueda de negocios que la alcaldía muy diligentemente organizó para que tuviéramos todos los que estamos haciendo actividades para este último trimestre del año. El alcalde Rafael Ramírez dejó muy claro que eventos como hormiga talk son actividades que son importantes para sembrar, sembrar cultura, sembrar conocimiento y hacer de nuestra ciudad, hacer de Maracaibo una ciudad apta para este tipo de actividades y que en el camino transformemos a Maracaibo una smart city. Con todo y cada uno de los problemas que tenemos el día de hoy, siento que cuando tenemos tantos problemas es más que necesario pensar en que hay salida y las salidas para estos problemas están obviamente en actividades como esta, en ideas como las que se van a plantear en hormiga talk y es por eso importantísimo que acude a hormiga talk, que compre su entrada hormiga talk y que se sienta parte de este proceso que estamos iniciando de transformación digital y de construir ciudadanía digital. Muy, muy importante para todos, para todos. ¿Ok? Y entonces es el punto. Recuerda que las entradas las pueden comprar en el Meleticket. Ya estamos con el aval académico de la Universidad Rafael Belloso Chacín y eso es muy valioso, muy importante y recuerda que estamos dando 50 entradas para los mejores 50 estudiantes de las facultades de ingeniería, educación, diseño gráfico y comunicación social de esta importante universidad venezolana y precios especiales para todos los profesores, estudiantes universitarios y profesores también. Bueno, vamos a arrancar con datos, con información. Romperse los fan esta noticia porque yo no sé si esto vaya a pasar, pero si ya lo están diciendo por los lados de Apple es porque creo que lo van a hacer sin generarse mucho problema. Van con el USB-C para todos sus dispositivos. ¿Qué le parece? Te sorprendió. Mucho. ¿Qué le parece? Yo, la verdad, sin analizar mucho y sin saber mucho el contexto. Está bien. Me lo esperaba, digamos, por el tema de la Unión Europea, por más de que no sea uno de los principales mercados de Apple es un mercado importante y no van a dejar de vender el dispositivo allí y para venderlo van a necesitar equiparlo con el USB-C. De otra manera va a ser el iPhone 15, porque a partir del iPhone 15 que pudiesen llamarse iPhone 15 o que venga el año que viene. A mí me sorprende, de verdad me sorprende porque Apple no es una compañía muy dada a este tipo de cosas. Ellos prefieren ir con sus propias tecnologías hasta el final y bueno, el lighting, a mi manera de ver, yo nunca he utilizado un iPhone, el lighting como que es muy fiable, muy muy bueno y vamos, si van a honrar los compromisos europeos y van a llevar la otra parte a otros mercados, está bien, es su decisión. Yo no lo creía, pero bueno, tampoco soy infalible y eso es importante de arriesgarse, ¿no? Porque todos somos buenos el lunes después del partido de fútbol. El sábado está difícil, la broma, ¿no? Pero bueno, vámonos con más noticias, más noticias que está importantísima aquí. Elon Mox y Twitter aún no han llegado a un acuerdo para poner fin al litigio. Dios mío. Bueno, pero ya se hablaron, ya se dijeron cositas, todavía los abogados están hablando, se están planteando elementos, se están considerando acciones por tomar, las acciones de Twitter subieron más de 22 por ciento. Esos elementos van. Lo que sí es cierto es que la compra vaya, eso va. Lo que pasa es que el señor lo dice por Twitter, ¿ok? Entonces, vamos, hay que ver cómo va avanzando todo. Bueno, pero así son las cosas en el mundo actual. Ok, y ese dato a mí me gustó y había que anunciarlo. Van a poder verlo en detalle. Todas las noticias que yo estoy diciendo acá, allá los muchachos de la redacción pendientes, los veo muy pendientes de lo que estoy diciendo ya acá. Allá los muchachos de la redacción saben y tienen ya puntualidad de montar, comenzar a montar todos estos contenidos que están saliendo calentitos, montarlos en hormigatv.com y hormiga.tech. Ahí también van a poder conseguir información de hormigatops. Solamente busquen en slashtops y ahí va a estar la información. Ok, vámonos con otro número que a mí me pareció interesante tomar en cuenta. Las ganancias de Samsung, el gigante surcoreano de procesadores y de smartphone, entre otros productos, lavadoras, neveras, secador, aire acondicionado, etcétera, estima que tendrá una caída del veinticinco por ciento en el trimestre, la primera en tres años. Y del veinticinco por ciento que, oye, bastante. Entonces, entonces fíjense ustedes, ¿no? Las ganancias en el negocio de chips del tercer trimestre caerán un treinta y dos por ciento. Ahí hay donde viene el jalón duro. La caída en el negocio de chips. La caída en el negocio de teléfonos móviles, diecisiete por ciento. Eso también es un dato importantísimo. Y, bueno, esperamos que esto sea coyuntural. Obviamente falta el último trimestre del año. Veremos cómo estarán las ventas en todas las ramas de negocio que tiene Samsung. Yo nunca voy a dejar de decirlo y eso, las cosas hay que decirlas como son. Samsung ha sido una de las pocas grandes, grandes corporaciones que ha sido consecuente con el mercado venezolano por la vía que fuere. Samsung no ha dejado de tener presencia en el país. Durante todos estos años muy oscuros para el mercado tecnológico nacional, Samsung siempre ha estado allí. Estos no son cuñitas. Eso es porque es bueno decirlo. A la gente no le ha faltado el soporte, no le ha faltado la garantía. No compramos un teléfono sin saber qué estamos comprando, sin saber cuál es la garantía, sin saber cuál es el servicio. Ellos te garantizan eso y eso siempre lo ha mantenido ella durante todo este tiempo. Eso tenemos que decirlo porque yo no tengo un Samsung ojo, no lo tengo y tengo otra marca, pero eso es importante porque el que compra un equipo en un mercado como el venezolano, donde cada centavo cuenta y cuenta mucho. Es bueno también que la gente adquiera un dispositivo que le dé garantía y soporte y esa es la única de las gigantes que estaban aquí, porque ahí están todas las gigantes aquí en Venezuela. De las gigantes que estaban aquí, la única que se ha quedado y ha soportado toda esta situación ha sido ella y eso al final el mercado lo está reconociendo. Yo siento que el día de hoy Samsung es la marca líder en el mercado nacional, líder y por lejos. Entonces eso es bueno también reconocerlo y hay que decirlo y hay que utilizar las plataformas para decirlo. Dato importantísimo, penúltimo dato del dato matutino de hoy, tiene que ver con Spotify. Spotify acaba de adquirir una firma que detecta contenido dañino a través de inteligencia artificial, a través de software, etcétera. El algoritmo detecta cuando un contenido que se está emitiendo por la plataforma de audio no es oportuno y lo bloquea, lo elimina. Me parece muy bueno, me parece valiosísimo que estén haciendo esto. Protegiendo la seguridad de los usuarios también de la plataforma. Sí, por cierto, nos pueden escuchar por allí como Hermiga Radio. Escúchenos por Spotify, por SoundCloud, por Deezer, por Google Posca y cualquier otro servicio de Posca al cual usted quiera afiliarse ahí. Nos puede escuchar y va a escuchar música y va a escuchar todas las noticias y los contenidos que nosotros emitimos a diario por acá por Hermiga TV. Ayer anteayer nos comentaban que era asombroso como nosotros estamos produciendo más de 10 vídeos al día en YouTube, más de 30 noticias en nuestro canal, en nuestra página web y lo hacemos porque obviamente tenemos un compromiso hace más de 15 años de darle información. Un dato que tiene mucho que ver o está muy bien vinculado con el punto inicial Pestana de la conversación, la charla del alcalde Ramírez, tiene que ver con la innovación. Ok, y tenemos un ranking que ahorita el señor Pestana va a pasarnos el gráfico. Tenemos un ranking de cómo están los índices de innovación en América Latina. Ok, y me gusta, me gusta que obviamente poco a poco nuestros países están subiendo los peldaños. Ya en promedio estamos de la mitad para medio arriba, todavía no estamos muy arriba, pero estamos en la mitad. Ok, y eso es positivo. Países como Chile, México, Colombia, Brasil, incluso Perú, Argentina, Perú, Argentina están subiendo en sus niveles de innovación y eso es muy importante porque son los negocios del futuro. Ya lo estábamos hablando, la fortuna, no solamente viéndolo en un punto materialista, no, la fortuna, la riqueza que generaron o que se han generado los más ricos del mundo. Ojo, no es una visión materialista, pero estos señores eran emprendedores, no eran jeques, no eran, no eran sultanes con pozos petroleros, no, no, no tenían minas de oro ni nada de eso. O sea, realmente tenían una idea en su cabeza y esa idea la desarrollaron y al final generaron esta, esa riqueza que generó más riqueza. Y esta innovación que se está gestando en nuestra región, eventualmente, esperen todo, genere riqueza, genere prosperidad para los ciudadanos de cada uno de estas naciones. Lamentablemente nosotros en Venezuela estuve viendo el ranking y no aparecemos, no aparece ni Venezuela ni Cuba en este ranking. ¿Por qué? Porque seguramente no están aportando números. Seguramente los países no están aportando números de cómo están las startups, cómo están las empresas de emprendimiento, cómo está el desarrollo. Yo siento que esto es una situación que en Venezuela vamos a salir porque aquí hay mucha innovación, aquí hay mucha gente creando cosas y obviamente lo que tenemos que hacer es volvernos a montar en el barco del mundo, ¿no? Donde va la innovación del mundo. Dejar de estar aislados y montarnos en ese tren y eso va a ser muy importante. De hecho, una de las charlas importantes que tendremos en Hormiga Talks la dará un vicepresidente del Banco del Caribe, Bancaribe, patrocinante de Hormiga Talks y él va a hablar sobre eso y el financiamiento y las oportunidades que los emprendedores venezolanos, zulianos obviamente, van a poder tener por financiamiento que pueda otorgar el banco. Entonces son cosas que tenemos que hacerlas, ¿no? Hay que ir haciendo los pequeños pasos para construir pues los grandes hormigueros, como decimos acá. Una de las inspiraciones de la hormiga es eso, que trabajamos calladito, pero de repente levantamos algo enorme y ese es el objetivo, que entre todos podemos construir ciudadanía y estos temas pues son importantes. La innovación es fundamental para los próximos 200 años, ha sido fundamental en los últimos 200 años, desde que el hombre comenzó a innovar, desde que el hombre comenzó a crear, desde ese instante la historia de la humanidad cambió, cambió para bien. Antes éramos mucho más desiguales que ahora, antes había mucha más pobreza que ahora, hace 200, 300 años atrás, había mucho más explotación que ahora, había otro flagelo, había, bueno, muerte por enfermedades, había mucha esclavitud, había explotación laboral, había una desigualdad enorme, solamente había ricos y pobres. Cuando comenzamos a levantar las bases de la clase media, de la innovación, del emprendimiento, fue que comenzó también la evolución tecnológica y eso está escrito en la historia y en los próximos 200 años pues no va a ser menor esa evolución, no va a ser menor esa innovación y no va a ser menor la importancia que tiene el conocimiento humano para el desarrollo, para el avance, el progreso de las naciones y eso obviamente nosotros en Venezuela pues tenemos que entenderlo porque va a ser base fundamental del país que vamos a tener que construir en los próximos 50 años y eso hay que hacerlo no solamente con la visión de nuestro tiempo vital sino en la visión de la nación porque las naciones nunca mueren y eso tenemos que proyectarlo nosotros, por eso que sacamos esta gráfica de la innovación y lo importante que es que nosotros también ya comencemos a aparecer en estos índices porque es fundamental para nuestra nación que esto ocurra pronto y bueno, Hormiga Talks vamos a darle un poco también de esta innovación y bueno, por ahora señor Durán, señor Petana, terminamos el dato matupino. ¿Cómo está la música? ¿Qué seleccionó por allí? Hoy vamos a escuchar una canción bastante reciente que todavía la escuchamos y parece nueva, es una canción de una cantante australiana llamada Sia. Demenda cantar. Este tema es del año 2014, se titula Chandelier de su álbum Voices. Ese año, ese tema ganó todos los premios que se pueden ganar en la música MTV, Grammy y demás premios. Con ese tema cerramos la edición 207 del dato matutino. Pues mientras está seguro, bueno, de cualquier cosa se equivocó, yo no lo voy a repetir. No se olviden que la información es poder y que es lo que nosotros queremos, señor Durán. Ustedes tengan el poder. Así es que hasta mañana. ¡Gracias!